Ingratitud Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso La infidelidad es mi canción Ya he violado los diez mandamientos Ni al cielo recibo perdón Soy el nombre del fin de los tiempos Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Soy asesino de la naturaleza La ciencia es mi calamidad La demagogia es mi regreso Comparcines cargantes hoy de la mamita ¡Pad Trata a pezzo! ¡Oh! 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 Oof! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!